Oh, I know. Trata de que me guste esto, si no puedo hacer estandarte. Ludi. Ana. Mirá mi mamá, Cere. 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 Estamos en China. La vida es así viajando por todos los países. Estamos aquí en la misma China. Las maduras, y yo tengo que comer aquí. Vamos a comer aquí. Miren si pueden coger la iscela. Chau. Vamos como siempre robando su show. Vamos en China. Chin, chan y chan. Como chan. Como chan, chan y chan. Los chinos. a ver cuándo sale Japón a ver cuándo sale Japón vaya Japón yo fuera primero que a a Duwa en China entonces este es de los guardianes de la galaxia salimos del día siempre es así cacho de carne